Hola, buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a esta charla magistral del día sábado, hoy día sábado 16. El doctor Alex Fix presenta una maravillosa charla titulada Reimaginando el cuidado pediátrico, las posibilidades son infinitas en el cuidado ambulatorio. El doctor Alex Fix es pediatra, académico, investigador en obesidad infantil del programa de peso saludable y director del proyecto Innovación en la Atención Primaria Pediátrica del Hospital de Filatería. El doctor Fix es profesor adjunto de pediatría en la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilpaña y a continuación tendremos el honor de escuchar esta maravillosa charla con un título muy, muy motivante acerca de la innovación en pediatría ambulatoria. Espero que tengamos muchas ideas y nos contagiamos de su entusiasmo para poder desarrollar nuestros propios proyectos también aquí en nuestro ámbito de atención. Adelante, doctor Fix. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad de hablar a todos esta mañana. Quiero confirmar si me están escuchando. Muy bien. Muchas gracias. Voy a partir compartiendo las diapositivas. Y ahí partimos entonces con la charla. Muy bien. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar acá y hablar con ustedes sobre reimaginar el cuidado ambulatorio pediátrico. Las posibilidades son infinitas. Muchas gracias por su amable presentación. Hay tantas cosas en el último año que han hecho que todo cambie. Aquí tenemos una niñita que está de cabeza porque muestra cuán distintas son las cosas. Y cómo esto ha implicado muchos desafíos y a la vez oportunidades. Con eso, quisiera destacar los objetivos de aprendizaje para esta mañana que incluyen comprender cómo la metodología de innovación se puede emplear para identificar, probar y poner a escala las oportunidades que impulsan una mejor atención de salud, identificar el papel fundacional de los datos en la innovación y además reconocer oportunidades para el uso de la tecnología a fin de innovar la atención. Entiendo que vamos a tener la oportunidad de preguntas al final y estoy muy entusiasmado con eso. Gran parte de esta presentación viene del trabajo de nuestro propio esfuerzo que se llama el proyecto Possibilities, posibilidades que se enfoca en innovar nuestra propia entrega de atención ambulatoria. Algunos de los objetivos era satisfacer necesidades actuales y futuras de niños y sus familias, desarrollar programas que resuelvan los inconvenientes en lo que se denomina un enfoque basado más bien en la consulta y no en la atención pediátrica. Además, mejorar la experiencia del paciente, su familia y los trabajadores y apalancar oportunidades, tecnologías, habilidades del personal a fin de que se complementen las experticias y así ofrecer alternativas que simplemente un encuentro, un solo encuentro en persona. Este trabajo se efectuó en el Children's Hospital de Filadelfia, en la red de atención primaria, el hospital principal ya está y vamos a abrir otro hospital. El sistema de salud tiene tres centros de atención primaria urbana que participan en la enseñanza de los residentes. Hay 28 prácticas adicionales diseminadas en áreas urbanas, suburbanas y rurales. En algunos casos se extienden a una hora, dos horas de Filadelfia. Más de 193 pediatras, 38 enfermeras y aproximadamente se atienden 250 mil niños. Por lo tanto, es una población ambulatoria muy extensa y nosotros somos responsables de su salud y bienestar. Aparte de eso, entonces tenemos que pensar en el nivel de atención que se brinda. Voy a partir primero refiriéndome un poco a la innovación. ¿Qué significa la innovación y cómo realizarla de forma disciplinada? Bueno, esta es una diapositiva que hemos pasado mucho tiempo mirándola los últimos dos años. Este es el coronavirus. Ese virus que produce COVID ha cambiado tanto. ha llevado a pensar no solamente a cómo podemos mejorar lo que hacemos, sino cómo podemos hacer las cosas de una manera muy distinta. De muchas maneras, esa es la esencia de la innovación. Y eso hace que esta charla sea mucho más fácil que lo que se hubiese apreciado hace unos cinco o diez años. ¿Qué se les viene a la mente cuando uno piensa en mejorar e innovar? Se ha prestado mucha atención a la calidad, a cómo mejorar la atención en los últimos años. Y para muchas personas, la mejoría significa hacer mejor las cosas, medir, medir lo que estamos haciendo, pensar en eso y tratar poco a poco de aumentar la mejoría. La innovación es un poco distinta. Aquí tenemos mapas de palabras. Y esto refleja las respuestas más comunes de las personas cuando se les habla de mejoría o innovación. Las palabras más pequeñas son las que se mencionaron con menos frecuencia. Innovación, ahí las palabras son distintas. Se fijan, hay palabras más pequeñas, concepto, la palabra nuevo, la palabra creativo. Esos son importantes. También está ahí mejoría. Pero la novedad, la creatividad es algo que distingue a la innovación. El espectro de resolución de problemas es otra forma de poder plantear las mismas ideas. En algunos casos, el objetivo puede ser mantener el sistema existente y mejorarlo. Eso calza más bien en la mejoría. Por otra parte, también puede ser el objetivo de crear un sistema nuevo o distinto para hacer las cosas mejor. Bueno, y ahí está el espectro de la mejoría a la innovación. Hoy, en lugar de hablar de la mejoría, vamos a focalizar los esfuerzos y la atención en la innovación. Además, hay distintos modelos mentales, distintas maneras de pensar en lo que es la innovación y cómo esto ha cambiado en el tiempo. Por ejemplo, la innovación no es el trabajo de un pequeño grupo de inventores, sino es un proceso que puede ser respaldado con recursos dedicados y se puede efectuar en cualquier parte. La innovación no es el proceso en que los líderes innovan y los otros lo siguen, sino que muchos pueden participar. Finalmente, la innovación no es necesario que venga desde dentro de la innovación. La innovación puede venir desde dentro o desde fuera de esta. Y muchas de las mejores ideas para la atención de salud vienen de adaptar ideas que han demostrado ser eficaces en otros lugares y adaptarlas a nuestro propio contexto. Los recursos pueden ser una parte muy importante de la innovación. Hay algunos que han sido muy importantes para nuestro trabajo de innovación en el CHOP, con el proyecto Possibilities. Los recursos claves están acá en esta diapositiva. Voy a destacar algunos de ellos. La analítica es muy útil para definir el problema basal, creando una base para mejorar. Voy a referir más a eso en las próximas diapositivas. El acceso a las poblaciones de pacientes es un recurso maravilloso que permite testear distintas estrategias y ver cómo eso afecta los resultados de los pacientes. Lo que es el santogrial, los consejos asesores pueden ayudar, pueden vincular los distintos esfuerzos. La metodología de innovación, voy a hablar de eso también, permite que los proyectos avancen y otros que no son exitosos son abandonados. Cuando uno piensa en la innovación, hay un riesgo que algunos proyectos no funcionen. Hay que saber cuándo abandonarlos. Eso es de especial importancia. Coordinadores de proyectos, quienes hacen el trabajo, hay que integrar esto con operaciones, con eso se puede escalar más fácilmente. La experticia en informática tecnológica facilita la integración con las fichas electrónicas y ayuda a hacer que la innovación crezca, tenga éxito. Y luego comienza a construirse un historial de éxito. Ahora me gustaría enfocarme un poco más en la metodología de innovación. Esta diapositiva describe un abordaje organizacional para desarrollar y testear la innovación en la atención de salud. Viene del Instituto de Mejoría de la Atención de Salud, que está en Boston, en Estados Unidos, y ayuda con la idea de plantearse cómo organizar los proyectos de innovación. Uno quiere intentar algo nuevo. Esto es distinto a lo que se ha hecho antes. Y cómo uno lo planifica. El primer paso puede ser el desarrollo de un plan para el proyecto, que es seguido por un rastreo, de cierta manera un barrido, ver las posibilidades que existen. Fortalecer la teoría, pensar qué es probable que funcione y qué no, y luego validar esa teoría. Finalmente, emitir un informe y ahí comienza el ciclo de aprendizaje. Con ese conocimiento puede pasar a hacer pruebas y piensa que ha avanzado o puede repetir todo este ciclo de aprendizaje. En el ciclo de pruebas debe definir qué va a testear, los lugares, cuántos individuos, cuántos centros o pacientes van a tener que participar. Existe la necesidad de un feedback para seguir mejorando, actualizando y garantizar que funcione. Y aprendizaje de distintos test se va consolidando. Luego uno puede testear y actualizar la teoría y luego avanza para ir escalando, para abarcar más individuos. O si la teoría no sirve, no es práctica, no hace avanzar la misión de la organización, puede ser abandonada. Esta es una diapositiva que a todos nos gusta para innovar. Cuando uno habla de un problema, a todos les gusta focalizarse en las soluciones. Sin embargo, muchos han encontrado que el éxito depende de reflexionar más en el problema. Esta diapositiva muestra a Albert Einstein, quien dijo, enamórese con el problema, no con la solución. Y señaló, si me dieran una hora para salvar el planeta, pasaría 59 minutos definiendo el problema y un minuto resolviéndolo. Nuestra inclinación natural es hacer las cosas al revés. Así es que piensen en esto cuando uno ve lo que puede hacer en innovación. Con un énfasis en asegurarse que el problema esté bien definido, muchos innovadores usan este modelo de doble diamante para su trabajo. Hay dos fases en la innovación que están claramente definidas, cada uno con un abordaje divergente y convergente. El primero se enfoca en lo que es el problema y el segundo en la solución. No necesariamente hay un solo ciclo, puede haber múltiples para definir el problema. Y así entrar en cada vez más detalle. Hay distintas técnicas que pueden entrar en juego. Estos enfoques son útiles para pasar de un problema bien definido a una solución. Dos enfoques que quisiera centrar serían tormenta de ideas creativas y el extremo posterior falso o back-end en inglés. Quisiera repasarlos todos, si el tiempo permite. El primero de tormenta de ideas se centra en que no hay límites en el pensamiento. A menudo uno se autocensura o se autofiltra para no poder expresar un abanico completo de ideas. Con esta tormenta de ideas creativas los alentamos a que se le ocurran las ideas más alocadas, por así decirlo. Y puede que esas ideas no se adopten. Pero al tener esas ideas extravagantes, quizás el acto de estimular el cerebro nos permite reflexionar acerca de cosas que quizás uno habría pasado por alto. En cuanto al extremo posterior falso o fake back-end en inglés, con esto uno puede poner a prueba las cosas sin invertir mucho esfuerzo. Pero un usuario parece que habría un nuevo servicio, por ejemplo, o producto o tecnología disponible. Pero en el extremo posterior, en realidad, uno lo hace por cuenta propia. Por ejemplo, uno podría imaginarse un sistema en el cual, donde la computadora se pone en contacto con los pacientes de forma automática si requieren criterios. En el mundo ideal, un sistema lo haría de forma automática. Pero como uno está haciendo pruebas todavía y uno quiere todavía invertir en la creación del sistema, se hace de forma manual para una pequeña cantidad de personas para que aprendan. Y en la última versión, que uno sí construye, puede ser con mejor diseño. Así uno escatima recursos y se llega a la solución de forma más rápida. Una vez que un grupo llega a una solución, es crítico poner a prueba y hacer validación. ¿Para qué? Esta diapositiva muestra un ejemplo claro. Se trata de un estudio en intervenciones de elección activas y vacías en la ficha médica electrónica para dirigir a los cardiólogos en terapia con estatinas. Ahora, el hecho de que el estudio no haya resultado no debería ser una inquietud para nosotros como pediatras. Pero tras esta implementación bien diseñada, los que hicieron el estudio con el resultado negativo, pero involucraron a los usuarios finales y solo ahí vieron que el mensaje no había resultado claro. La gente no comprendía el proyecto, por lo que no había oportunidad de que resultara, pues no resonó con las personas destinadas. Como dijo un cardiólogo, mi percepción es que ya estoy recetando estatinas, que era el blanco terapéutico para mis pacientes. Era el objetivo. Cuestiona la intervención como un todo. Y nuevamente, hay que asegurarse de que las personas comprendan lo que uno busca hacer y en escala pequeña, antes de hacer escalamiento a un mayor nivel. Quisiera adentrarme en unos proyectos de innovación. Lo que muestra el ambiente de atención clínica es en el fondo un laboratorio y una fuente de datos. Cómo llevar la práctica, desde donde trabajamos, la consulta y cómo marcar la diferencia. Y en este caso, quisiera destacar el trabajo que hemos hecho en el tablero de bienestar, Wellness Dashboard en inglés, para ver cómo nos va con los pacientes entre poblaciones y no tanto con un paciente por visita. Se trata de un proyecto con un conjunto de datos de 300,000 niños con más de medio millón de visitas en un año, lo que da las bases para la innovación. Se identifican problemas para dar información acerca de gestiones para dirigirse a las brechas establecidas. Permite pensar acerca de niños y familias y los datos han ayudado en operaciones. Los que dirigen el programa clínico, ha ayudado a aquellos que recaudan fondos para el hospital para mejor articular las necesidades de los pacientes. Ayuda con la investigación, puede guiar la formación de políticas y la identificación de brechas. También puede permitir la incubación o la creación de nuevos proyectos. Nuevamente, ayuda a definir la línea basal y el progreso de las innovaciones. Este es un dato que encontramos. Esta gestión se centraba en tendencias en obesidad y sobrepeso durante la pandemia COVID-19. Vimos que se agravaron. El sobrepeso aumentó de 14,3% a 15,4%, como ven a la derecha en rosado. Pero la obesidad aumentó de forma más pronunciada, de 13,3% a 17,3%. Además, se vio que estos patrones no tuvieron distribución igualitaria entre la población. Aquellos que tenían seguro público, así como aquellos que han sido una minoría, además, mal representada, nuestras familias afroamericanas, no latinas, tuvieron un mayor aumento que otros grupos en la pandemia. Por lo que hubo una tendencia general y subgrupos de preocupación. Y con estos datos pudimos pensar en intervenciones para dirigirnos a esa discrepancia. También nos fijamos en tamizaje por depresión y suicidalidad. En noviembre de 2019, un 6% que tomó nuestra encuesta PHQ-9 salieron positivos en tamizaje para depresión, en comparación con 7,9% para noviembre de 2020. Para suicidalidad o tendencias suicidas, en 2019 fueron 7,1% pacientes, en comparación con 8,5% para 2020, por lo que es una tendencia que va al aumento. Al separar por etnia, tipo de pagador y género, desde enero de 2018 hasta diciembre de 2020, la prevalencia de tamizajes positivos en depresión en pacientes con seguro privado fue mejor, de 4,8%, en comparación con casi el doble para los pacientes de menores recursos. Estos fueron nuestros datos de línea basal o datos basales. Y además, hemos podido incubar o engendrar nuevos proyectos, que sería un rol clave para un programa de innovación. Y quisiera destacar las gestiones en nuestra encuesta de salud en adolescentes. Y con esta encuesta se pide antes de las visitas de atención preventiva para los adolescentes que busca una comprensión amplia de sus riesgos y fortalezas a lo largo de múltiples áreas. Se trata de un ejemplo para incubar o engendrar innovaciones. ¿Y cuáles serían los roles que surgen en el marco de esa incubación? La definición clara de problemas, tener un enfoque disciplinado, un abordaje disciplinado para el proceso de creación de ideas, hacer pilotos rápidos y tener mediciones de éxito o fracaso que no se identifican el proceso. Uso, reutilización del producto, la creación de modelos empresariales que puedan generar ingresos para el sistema. Todo eso sería provechoso. Sabía que al definir el problema con nuestra encuesta de salud en adolescentes o AHQ, vimos que hubo gran variabilidad en la forma de hacer tamizaje en adolescentes para riesgos en salud. Algunos lo hicieron de forma confiable. Algunos sostuvieron pláticas o conversaciones con los adolescentes. Hubo una naturaleza poco predecible. Algunos acudían de forma regular, pero otros no. Otros se saltaron visitas y a veces no acudieron durante años. Y vimos que los adolescentes prefieren tamizaje electrónico para riesgos en salud. Y hubo un mayor uso de este tamizaje electrónico, sobre todo cuando se combinaba con tiempo con el clínico. Reunimos un conjunto de preguntas y trabajamos con nuestra ficha electrónica médica automatizada. Y una vez que se contesten las preguntas en esta encuesta, en vez de repasar todos los datos uno por uno, se centraron en, se destacaron áreas problemáticas. Y en lugar de conversar con la familia del paciente, en lugar de dirigirse a una gama de opciones de tamizaje, aquí pudimos centrarnos en resolución de problemas en las áreas de preocupación, es decir, las áreas destacadas. A la derecha ven un ejemplo. Es un ejemplo de lo que vería el clínico ante una respuesta normal. Sale en negro. No hace falta tomar acción. Ahora, ante un señal de alarma, esto queda destacado en rojo. Y eso es lo que se conversa con el paciente. Y ahí se empieza la resolución de problemas con la familia para ayudar con la salud del adolescente. Hubo validación abundante para esta solución. Desde enero de 2020 se han realizado más de 15,000 encuestas. Hicimos alianza con el equipo informática para elaborar apoyo en la toma de decisiones clínicas de forma integral para preguntas en salud reproductiva sexual. Se están estrenando a lo largo de nuestra red y sería una base para gestiones futuras en innovación centrada en vigilancia médica, pero también promover resiliencia y el bienestar. Una métrica que había mencionado antes, generar emoción o entusiasmo. Un pediatra que dijo, no quiero volver al sistema antiguo. Me gusta este sistema. Lo que nos asegura bastante. También aprendimos mucho acerca de nuestros equipos, lo que sienta las bases para colaboración entre grupos tanto dentro como fuera de shop. El 60% de los adolescentes no reciben la cantidad adecuada de frutas y vegetales en la dieta. Y también podemos ver en qué centro se produce este riesgo. de forma más pronunciada. El 12% de los adolescentes vienen en una casa con arma de fuego. El 16% de los adolescentes no siempre ocupan cinturón de seguridad en el auto. El 9% consume marihuana. 23% de los adolescentes son sexualmente activos. El 14% de los adolescentes se identifian como LGTB. LGBTQ y el 78% de adolescentes sexualmente activos tuvieron prueba positiva para infección de transmisión sexual hace 6 meses o menos. 6 meses o más, corrección, por lo que la gran mayoría de los niños no reciben las pruebas que requieren. Está bien, podemos ver por práctica en azul claro o en celeste se pregunta si hay un arma de fuego en el domicilio en algún punto al medio. Si uno quisiera podría obtener un arma de fuego al cabo de un día y en el último año alguna vez había estado en un altercado en que usted o otra persona salió lesionado. En algunas prácticas la población tiene alta prevalencia de portación de armas y en otras no. Y cuando confluyen estos riesgos podemos reflexionar acerca de la intervención adecuada a modo de que el equipo y los que los rodean estén seguros. Además de la incubación de innovaciones para ayudarlos con el desarrollo también somos catalizadores, aceleradores. Queremos difundir estas prácticas por nuestro centro mediante la innovación. En este caso vamos a hablar de la cesación del hábito tabáquico y las labores de nuestro equipo en ese ámbito. ¿Y cuál es la importancia? Pues no es tan difícil convencer a un pediatra en cuanto a la utilidad. El tabaquismo sería la causa prevenible principal de enfermedad y muerte en el mundo. Hay más de 8 millones de muertes por año relacionados con el tabaquismo. El tabaco mata hasta la mitad de los usuarios. Los fumadores adultos mueren 10 años antes que sus homólogos que no fuman. Casi el 20% de la población adulta fuma. Vale decir, más de un mil millón de fumadores en el mundo. Hay más de un millón de muertes anualmente que pueden atribuirse a exposición al humo con casi la mitad de los niños en el mundo expuestos. En Estados Unidos, 1,4 trillones de dólares estadounidenses se pierden en productividad por los costos en atención por ese hábito. Al dejar el hábito, su expectativa de vida aumenta en 10 años cuando lo hacen los padres. Se eliminan los malos desenlaces en el embarazo por cesar el hábito. Se ahorra bastante dinero, 4,000 dólares por año cuando se compra una cajetilla por día. Quizás se ha aparecido fuera de Estados Unidos. Además, la exposición al tabaquismo vacío se elimina y los niños como no ven influidos por los padres al fumar es cuatro veces menos probable que ellos mismos se huelen fumadores por lo que hay diferencias importantes o un efecto significativo con estas gestiones. Los padres fumadores por lo general no son bien atendidos en lo médico. Ven al pediatra más que a su propio médico. A pesar de ello, al venir o acudir a la consulta al pediatra se aprovechan pocas oportunidades para dirigirse al tabaquismo por lo que estas labores quisieron dirigirse al problema para que los padres reciban asesoría para dejar el hábito, para mejorar la salud, la salud de sus hijos y también su bienestar financiero. He aquí algunos servicios a base de evidencia que han demostrado ser eficaces para cesar el hábito. La línea basal para dejar el hábito es de 13%. Si la gente es derivada a programas estatales de cesación del hábito donde uno puede, por ejemplo, hablar por teléfono con un asesor, esta tasa aumenta de 3 a 20% aumenta con terapia reemplazo nicotina en RT en inglés, parche nicotina, chicle, la tasa de cesación puede verse aumentar hasta 25 a 37%. Se sabe que los enfoques tecnológicos pueden ocuparse para impulsar a los pediatras a adoptar prácticas a base de evidencia porque hemos vinculado un conjunto de fuentes de apoyo para este flujo de trabajo en torno a cesar del hábito tabáquico y voy a mostrarles cómo se desenvolvió. Debería destacar que gran parte de este trabajo viene de Brian Jensen y un gran equipo cuyos nombres mencionaré al cabo de la presentación y han hecho un gran trabajo. Se trata de algo que integramos a la ficha médica electrónica lo que permite una evaluación sencilla de si los padres se interesaban en dejar el hábito de ser así podían ingresar su nombre y nombre telefónico y la terapia o la indicación de terapia de reemplazo de nicotina podría imprimirse. También se les podía derivar a un programa en nuestro hospital adulto que estaba al lado en la Universidad de Pensilvania. Lo que se vio al hacer este primer análisis vimos que la herramienta era factible, aceptable y utilizable. Resultó y la mayoría de los clínicos lo ocuparon en la mayoría de las visitas aumentó al doble la tasa de asesoría por cese el hábito tabáquico y llevó a los clínicos a indicar terapia de reemplazo de nicotina para los padres interesados. El 64% de los padres de hecho recibió indicación. Ahora, las derivaciones al sistema médico adulto no resultó. Aún al ser derivados no establecieron contacto. Fue algo que no resultó eficaz por lo que lo sacamos del programa de la intervención. Ahora, construimos una segunda parte. A menudo derivamos a distintos recursos para el cese pero no hay conexión. Ahora, quisimos concretar esa conexión de forma automática. Era algo como un fake back end o un posterior falso como mencioné al inicio. La derivación al servicio en este caso fue automático y el asesor podía comunicarse directamente con el padre lo que llevó a otro conjunto de mejorías o un aumento del 8% en inscripción en el tratamiento para hacerse el hábito lo que fue cinco veces mayor frente al grupo control. En cuanto a estas labores en tabaquismo la integración de intervenciones en sistemas de la consulta puede extenderse rápidamente en cuanto al alcance de los programas las innovaciones pueden ser más eficaces si se dirigen a lo que puede mejorarse para conectar al sistema de salud con recursos externos es importante con niños con problemas de desarrollo conectarlos con estos servicios para promover el desarrollo los resultados son similares las conexiones automáticas tanto para estos con tabaquismo que para los pediatras y pacientes pediátricos puede ser útil no todas las conexiones pueden ser exitosas los padres no querían ser derivados para buscar atención para ellos en cuanto al cese hábito tabáquico aunque quisieran aceptar terapia de reemplazo de nicotina el siguiente ejemplo se refiere al uso de la tecnología lo que es una pieza clave para apoyar la toma de decisiones compartidas y para mejorar desenlaces lo hicimos en torno al asma lo que en Estados Unidos sería la enfermedad crónica más frecuente en niños y más del 20% de los niños tienen algún tipo de asma y su atención se focaliza históricamente en las consultas de los cuando llegan y no ir ajustando o titulando sus tratamientos para que vayan calzando con sus necesidades y qué es lo que hicimos bueno aquí tenemos los antecedentes los portales de los pacientes son sistemas que generalmente están conectados con la ficha electrónica pueden facilitar la participación y así mejorar los resultados esto es algo que ya se conocía en el momento que empezamos a usarlo en Estados Unidos ha ido aumentando el uso de los portales de pacientes pero sigue siendo bajo 12.5% de los pacientes lo han utilizado en el 2011 en el 2017 un 25% pero esas tasas ahora están un poco más altas ¿qué hace el portal MIASMA? reconoce que la toma de decisiones compartida es subutilizada hay distintos niveles de éxito al decir a los padres qué hacer entonces los padres forman parte de la conversación para hacer la diferencia también se da el tiempo para ver cuáles son las preferencias de tratamiento había una brecha en conocimiento en cuanto a cómo respaldar la toma de decisiones compartida con respecto al tratamiento de enfermedades crónicas de una manera más amplia en el ámbito ambulatorio ¿qué hizo este portal? bueno le preguntaba a la familia sus objetivos y si el niño tenía un objetivo eso se podía evaluar entregábamos educación sobre áreas en común en que la familia no conocía necesariamente todos los detalles de la fisiología del asma cómo funcionaban los medicamentos para el asma y luego vimos algunas mediciones sobre el control del asma y basado en ese control podíamos comunicarnos llegaba una comunicación a la consulta y de la consulta a la familia y ahí se veían las distintas dificultades que se estaban enfrentando la siguiente diapositiva muestra cómo desplegamos la información pudimos categorizar si la evaluación estaba actualizada o no veíamos si la información estaba correcta veíamos cuáles eran los objetivos del niño y cuáles serán las preocupaciones en este caso la preocupación mayor eran los corticoides y cómo podían afectar el crecimiento del niño también los medicamentos y su impacto sobre el asma y el bienestar del niño la tabla abajo muestra la línea de tiempo que había ocurrido con los síntomas en el tiempo verde significa que todo está bien el amarillo áreas en que uno tiene que preocuparse y el rojo es cuando ya hay un problema para este niño específicamente la naturaleza estacional del asma en diciembre enero que es el invierno acá en Estados Unidos tendía a empeorar y luego se ajustaba el tratamiento según eso la idea no era solamente aumentar el tratamiento para muchas familias bueno era la oportunidad para reducir el tratamiento en cuanto al impacto la evaluación inicial comprometió a 60 familias dos tercios lo usó durante cinco de los seis meses del estudio 92% estaban satisfechos y las familias en el grupo que usó la intervención informó menos exacerbaciones y los padres y el grupo de intervención faltaron menos al trabajo en resumen cuáles son las lecciones aprendidas este tipo de abordaje basado en la tecnología para ir haciendo el seguimiento de las familias de forma ambulatoria y recopilar información generada por el paciente es factible funciona puede cambiar las conductas puede mejorar los resultados otra cosa es que algunas consultas eran mejores de otras para tener a alguien que recibiera la información generada y abordar estas todo esto si uno se adelanta mucho con la innovación y no cuenta con los recursos clave dentro de la estructura de la consulta del grupo bueno eso puede provocar dificultades y los portales de pacientes todavía no están especialmente orientados a mejorar los resultados es más bien un intercambio de información entonces aquí hay una gran oportunidad para mejorar la efectividad de estos portales y satisfacer las necesidades tanto de pacientes como de familias otra área que me parece es una oportunidad importantísima para innovación y donde la ciencia ha avanzado tiene que ver con la comunicación en salud este ejemplo específico es un ejemplo de lo que demuestra ser válido en el ámbito de vacunación que ahora es un área muy interesante por COVID antibióticos etcétera el tema acá está relacionado con mejorar la aceptación de la vacuna contra el virus papiloma en adolescentes que vienen a la consulta pero estos principios se pueden aplicar de manera más amplia este es un estudio que se llama STOP HPV entrenamiento de habilidades comunicacionales para mejorar resultados de salud en 24 prácticas distintas la vacunación contra el papiloma coronavirus bueno la vacunación es importante porque todavía el HPV causa más de 600.000 casos de cáncer en el mundo cada año es una estrategia que se ha priorizado en el Instituto Nacional de Salud para prevención del cáncer la vacuna es segura y eficaz pero su aceptación sigue siendo baja solo un 54% de los adolescentes tienen el esquema completo lo que está por debajo del objetivo del 80% bueno lo ideal es que todos estén protegidos también se sabe que cada vez que las tasas siguen así en lugar de llegar al 90% 10 niñas van a desarrollar cáncer cérdico uterino y más de 8 niños y más de 2 niñas van a desarrollar cáncer en la boca las estrategias para mejorar la comunicación con los profesionales puede reducir esa reticencia a la vacuna y hay que hacerlo de manera eficaz este trabajo se efectuó con la red de oficinas de investigación en pediatría y cada cada estrella en el mapa es un sitio del estudio hubo 48 de estos sitios en todo Estados Unidos en el oeste en el sur en el norte la intervención consistía en 3 módulos de comunicación en línea estas son herramientas que fueron desarrolladas utilizando software educacional que fue enviado a una gran cantidad de usuarios y aquellos que usaban la plataforma completaban estos 3 módulos el primero carga del cáncer por HPV la importancia de la vacuna se hablaba sobre recomendaciones se respondían preguntas y se asignaban recursos el segundo módulo revisaba el contenido del módulo 1 también involucraba al personal en las consultas se respondían las preguntas más comunes sobre seguridad sexualidad y otras y le daba a la práctica algunos recursos para resolver los problemas y el tercer módulo era hablar con los padres padres que estaban reticentes se definieron cuatro grupos de padres con respecto a la vacuna contra HPV se habló de escenarios comunes también se utilizaron estrategias de entrevista motivacional que han demostrado ser muy útiles en distintos contextos también se apoyaba al clínico y a los colegas y además se entregaban recursos este es un ejemplo de uno de los módulos fue desarrollado con un software que se llama Articulate que el CHOP ha estado utilizando para distintas herramientas educacionales pero a diferencia del PowerPoint permite mucha más interacción puede incorporar videos lo puede hacer mejor que en PowerPoint hay distintas herramientas para romper con la monotonía esto fue complementado por consejos semanales rápidos o sea mensajes que aparecían donde se reforzaban los temas en el modelo educacional algunos reforzaban el orden en que las distintas vacunas se recomendaban para VPH no era distinto se hablaba de la seguridad del nivel de riesgo la edad ideal para comenzar y una variedad de otras cosas encontramos que finalmente tuvimos un 7% de menos oportunidades perdidas para iniciar la vacunación cuando los niños llegaban a atención preventiva utilizando esta estrategia comunicacional en cuanto a los adolescentes que recibieron la dosis inicial al inicio versus el final del estudio 3.5% de diferencia o sea no hemos cerrado todavía la brecha no todos están vacunados pero en cuanto a esta comunicación bueno pudo hacer una diferencia importante conclusión el entrenamiento de habilidades comunicacionales para los profesionales mejoró los resultados para los niños este es un ejemplo de la vacuna contra el virus papiloma pero no está restringido a eso como dije hay múltiples áreas en que los resultados se pueden mejorar donde se puede implementar estrategias basadas en evidencia para comunicación estas intervenciones pueden ser relativamente simples de entregar a una gran cantidad de miembros del equipo pero siguen haciendo la diferencia hay que permitir impacto y escala e ir acomodando el hecho que hay algunos que están tan ocupados con tanto cambio tantas demandas que aprender cuesta mucho poder incorporarlo ahora un resumen en general de lo que hemos visto les recuerdo que la innovación como disciplina ayuda a abrir las puertas a nuevas posibilidades no es solamente una palabra sino que hay métodos ahí los datos son la base para la innovación una herramienta para ver dónde puede haber más impacto e ir rastreando el avance de la innovación y cuál ha sido su beneficio los programas pueden incubar y acelerar el desarrollo de nuevos proyectos y así ayudar a impulsar el cambio a medida que se implementan nuevas tecnologías existen oportunidades para aplicarlas de maneras novedosas para mejorar los resultados y la ciencia de la comunicación según se aplica a la salud es prometedora independiente de y junto con estas tecnologías muy bien me gustaría ahora abrir para preguntas y especialmente quiero agradecer a los miembros del equipo que contribuyeron a este trabajo y gracias por darse el tiempo de estar acá esta mañana y estaré feliz con nuestra discusión Luisa estás muteada perdón bueno primero que nada doctor darle las gracias muy motivadora su charla muy entretenida abre un mundo de posibilidades y de ideas que deberíamos hacer y que podemos hacer y nos invita a crear que eso es muy bueno y saber que hay estrategias y que hay planes para ello me parece fantástico quiero transmitir las preguntas que han llegado han llegado muchas felicitaciones a todo el mundo le gustó mucho su charla y la pregunta es ¿cuál es la cuando uno prepara cambios cuando uno implementa cambios hay mucha resistencia al cambio ¿cómo ustedes enfrentan la resistencia al cambio en estos proyectos de innovación? es una pregunta maravillosa porque tanta innovación implica manejar el cambio y las expectativas que tienen las personas y claro tiene razón lo primero que hace la gente cuando se siente abrumada es alejarse en una institución incluso como el CHOP la cultura viene un nuevo proyecto se va a implementar la vida va a ser distinta y bueno háganlo pero lo que hemos tratado de hacer con el proyecto Possibilities y con la cultura de innovación es comenzar con pilotos pequeños que la gente se entusiasme con la oportunidad de ver cómo las cosas cambian y por eso generalmente hemos comenzado con uno o dos sitios en que se ha ido probando con aquellos que están más entusiasmados una vez que ellos tienen éxito y ven los beneficios que trae la innovación a otros les da curiosidad sobre si va a funcionar con ellos tiende a ser un grupo ahí y siempre hay un grupo que se queda atrás pero después como todos los demás lo hacen ellos comienzan a sentirse dejados de lado entonces comienzan a preguntar bueno ¿por qué lo están haciendo ellos y nosotros no? Entonces es un proceso doble uno es hacer las cosas a pequeña escala mostrar el éxito y después hacer que otros se vayan sumando y la segunda parte es cuando nosotros hacemos un proyecto no decimos este es el proyecto que va a durar para siempre va a ser un cambio permanente no lo hacemos como una prueba vemos qué pasa y los resultados hablan por sí solos hay algunos proyectos que no han despegado pero cuando tienen éxito continúan gracias ¿cuál es la pregunta? hay que encontrar otra pregunta es en relación a la capacidad de respuesta cuando nosotros aumentamos las pesquisas aumenta el diagnóstico aumenta la sospecha por ejemplo cuando implementaron los cuestionarios de salud mental y de depresión en los adolescentes surgen dos preguntas la primera es cómo implementamos el sistema para dar respuesta a esta sobredemanda relacionada con los cuestionarios y con la pesquisa y la segunda es cómo alertamos las banderas rojas para contener los casos más graves bueno estas son fantásticas uno sería cómo vincular los resultados con una respuesta significativa y la segunda es cuando hay casos que verdaderamente son muy preocupantes cómo se asegura que no se pierdan voy a partir por la segunda parte primero y después voy a hablar de la primera lo que generalmente se hace es establecer una jerarquía de encuestas screenings por ejemplo si alguien dice que tiene un problema en un una encuesta basal hay que ver cuánto es ese riesgo en el caso de suicidio alguien puede hacer una pesquisa positiva de suicidalidad en la primera pesquisa pero resulta que hace tres años también estaba suicida y quizás no nos preocupemos tanto y hay un psicólogo que se está encargando y está bien ese niño puede que no necesite un nivel más alto de intervención por otro lado puede que haya otro niño que está teniendo pensamientos activos de autodañarse no tiene ningún apoyo de salud mental y sus padres no saben ahí en ese caso tenemos que dilucidar cuáles son esos grupos para que el clínico sepa en qué categoría caen y ahí el sistema de salud a través de asistentes sociales por ejemplo puede establecer recursos para seguir haciendo un triage y derivaciones en esos casos bueno todos los sistemas son distintos eso sí dependiendo del problema en lo que se refiere con una mayor cantidad de positivos parte de la solución es saber que algunos de esos positivos no van a crear problemas por ejemplo una de las cosas que hacemos pesquisa es problemas del desarrollo nosotros detectamos muchos niños que potencialmente están en riesgo de autismo pero el servicio de derivación de autismo no tiene suficiente capacidad para hacerse cargo de todos esos niños que potencialmente tienen riesgo de autismo y lo que estamos tratando de desarrollar en esos casos es aquellos que los detectan que no solamente vean estos casos sino que sean más específicos para que puedan detectar aquellos de mayor riesgo y que el grupo de menor riesgo pueda recibir más tranquilidad el screening sintemático con instrumentos de alta sensibilidad produce ese problema de identificar una población que potencialmente requiere servicios que no están disponibles hay que equilibrar todo eso hacer como un malabarismo para asegurarse que aquellos que lo necesitan reciban esos servicios sin crear ansiedad abrumar el sistema y que los padres se preocupen de problemas que puede que no sean reales bueno ojalá tuviese una solución más sencilla que funcionara en todos los ejemplos pero es un foco de trabajo tratar de equilibrar todas estas necesidades muchas gracias contar que en clínica alemana nosotros implementamos el ages and stages questionary para la pesquisa del desarrollo psicomotor basado en el reporte de los padres completado por los padres online nosotros giramos una bandera roja de alarma que le llega al pediatra cuando un niño tiene alto riesgo tener un problema real de su desarrollo pero hay niños que salen en riesgo de desarrollo que son los papás los que empiezan a actuar para no sobrealarmar y no sobre recargar a los pediatras tampoco pero es difícil encontrar el punto de equilibrio como usted dice ¿no? así que gracias la última pregunta que me llegó un segundo llegó una pregunta ahora respecto a la vacuna del virus papiloma humano BPH en Chile se pone en los colegios hay mucha innovación en los colegios en Chile a nivel comunitario como la vacuna de coronavirus se pone en el colegio la vacuna del virus papiloma humano y se ha hecho trabajo con la comunidad y con los padres para innovar bueno en Chile hay muchos trabajos que se hacen desde el Ministerio de Salud y la idea es ir implementándonos también en la consulta ambulatoria eso esas son las preguntas la última pregunta que llegó en relación a ahí voy a de fondo perdón la última pregunta que llegó en relación a los planes de mejora y la innovación la innovation viene con improvement ¿cómo hacen los ciclos de innovación y mejora para ir implementando en forma más permanente la innovación? bueno es una muy buena pregunta también en cuanto a la pregunta anterior sobre contextos no tradicionales para atención de salud como usar los colegios sistemas de salud pública las culturas nacionales o locales son muy distintos según los países la medida de lo posible hay que utilizar lugares donde están los niños como las escuelas las escuelas son una maravillosa oportunidad no ha funcionado tan bien para la vacuna BPH pero para COVID sí ahí las escuelas en ciertos contextos han ayudado mucho y eso ha permitido que los niños sean vacunados más rápido así que eso ha sido muy bueno ahora la segunda pregunta era ciclos de aprendizaje y mejoría bueno tratamos de hacer que cada proyecto tenga algún control para entender qué está ocurriendo con los ciclos si van en la dirección correcta y cómo lo estamos haciendo en cuanto a ver si hay mejoría y cómo mantener esa mejoría en el caso de la innovación a veces el tema es que usted está haciendo algo nuevo y hay quienes se pueden beneficiar ese es un primer paso pero a veces la innovación debe ser refinada y ahí es donde se requieren metodologías y se requieren estos ciclos para poder ir avanzando progresivamente ahí es donde son útiles muchas gracias muchas gracias por la excelente presentación y muy motivadora muchas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy día la sesión del día sábado 16 de octubre y con esto damos por cerrado el día de hoy muchas gracias